Recuerden que si buscan producto de Vampire The Eternal Struggle, pueden contactarnos en Betes México a través de nuestras redes sociales. Contamos con el catálogo completo de Black Chantry y envíos en todo México. Bienvenidos, matosaleas. Preparen su pool y elijan sus vampiros. Porque Vampire The Eternal Struggle está aquí. Estás escuchando Masterface. Hemos enderezado a nuestros minions, ya obtuvimos la sangre de los Hunting Grounds y empieza Masterface. Esta noche vamos a estar platicando de algo más grande que un simple clan. Y estamos haciéndolo como de costumbre. Aidan Rodríguez, nuestro bibliotecario que nos robamos con present superior de Juárez by Night. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muchas gracias por invitarme otra vez. Ahora hablar de algo más grande que un vampiro y que un clan. Sí, es algo muy grande y muy malvado. Así que esto va a estar muy bueno, amigo. También se encuentra con nosotros Luis del Club de los Juegos de Mesa, La Casa del Betes, en México. ¿Cómo te encuentras, amigo? Bien, muy bien. Aquí expectante de ver cómo nos va esta noche que dejamos un poco los clanes atrás para ponernos a hablar de las sectas, ¿no? Es correcto. Esta noche vamos a estar hablando de La Camarilla. Haciendo una pequeña pausa entre los clanes ya que hemos terminado con los clanes de La Camarilla. Los del Sabat, los independientes. Y ahora queremos hablar de algo más grande también, un poco para tener una especie de break antes de pasar a las Bloodlines. Y esta noche, si se dan cuenta, no está con nosotros de momento. Carlos es el príncipe de la ciudad, pero se integrará con nosotros en algún momento en cuanto alguien lo rescate de torpor. O podemos dejarlo ahí y diablonizarlo también, digo. Siempre es una opción. Siempre es buena opción. ¿Diablonizar al príncipe Idan Rodríguez? Yo nomás digo que como fiel servidor de la espada de Caín es una opción. Fiel servidor de la espada de Caín suena que no es la opción, suena que es tu deber. Deber, opción, poteiro, potara, totopo. ¿Totopo, popote? Ajá, sí, sí. No hay que limitarnos, no hay que limitarnos. Pues ante tan blatante intención de destruir al príncipe, solamente me gustaría hacer un corte para hablar rápidamente de las noticias que tenemos esta semana. Que son poquitas, pero son interesantes y hasta creo que hay una hikes medio preocupante. Entonces, ¿qué les parece si hablamos primero del vampiro que salió esta semana? Luis, ¿tú qué opinas de esta toreadora? Uf, a mí la verdad me gustó muchísimo. O sea, hay todavía algunas comparaciones con otros vampiros que ahorita mencionaremos, pero de entrada me gustó mucho. ¿Podrías recapitular un poquito quién es y qué hace? Porque la verdad es que yo sigo muy impresionado de lo padre que está. Sí, es Catalina Vega, es la toreador que faltaba para llenar la cripta del deck de quinta edición. Es de capacidad 8, Príncipe Camarilla de Buenos Aires, tiene más uno de bleed y el fantabuloso C de disciplinas de las tres de clan en superior, que son Presence, Celerity, Auspex y un impresionante Fortitude básico. ¿Ya se dieron cuenta que no vieron vampos de 9 ni 10 y obviamente tampoco de 11? Sí, yo creo que a mí me gustó que la capacidad máxima fuera 8, porque además he estado revisando las criptas de grupo 5 o 6 y se ve bastante interesante lo que se puede hacer con príncipes chiquitos en 6, ¿eh? A mí lo que me gusta es que sean tan fieles a la quinta edición y aterricen la carencia de vampiros antiguos a la cripta también. Y entonces ya no vemos nada más allá de la capacidad 8. Eso está padre, o sea, además suena que va a ser algo que se va a repetir también en otros clanes hasta que algo pase en el Metaplot, los ver antiguos. Sí, justamente. Y además yo creo que está bien, ¿no? O sea, porque por ejemplo veo a Catarina Vega y por mucho que ya hicimos el comentario de comparación con Madame Gill y que es una Madame Gill chiquitita, o sea, yo creo que está bien que se sienta así, ¿no? O sea, que es un vampiro de 8, es príncipe, o sea, y no hay como una escalada de poder, ¿no? O sea, no se trata de que ahora vamos a ser súper poderosos a los vampiros de capacidad 7 y 8, sino que se mantienen en una línea bastante jugable, bastante interesante en términos de creatividad y lo que se puede hacer con ellos y conocer la disciplina y, como tú dices, ¿no? Bien temático. Está bastante chido. Me parece una buena idea. Mi pregunta es, ¿qué pasó con Calisti y Castillo? Eso es mi pregunta. ¿Con quién? Calisti y Castillo, la antigua príncipe de Buenos Aires, que es una anciana, es una de las fundadores de la camarilla, de hecho. Suena que se fue a Medio Oriente también, amigo. ¿Quién sabe qué haya ocurrido? ¿Se suena que fue a Chihuahua un baile? Se fue a Chihuahua un baile. Sí, suena eso. Suena que va por ahí. Pues es un vampiro interesante, la ilustración me gusta mucho. Me gusta además esta onda de vampiros del sur de América Latina, digo, del sur de América, eso también me parece que está cool. Sí, ya nada más nos falta un mexicano por ahí, ¿no? O sea, ya vimos brasileños, ya están aquí los argentinos. Es que eso no son... México creo que sigue... Como es un territorio en conflicto, no lo vamos a ver en los decks de la camarilla. Pero a lo mejor ahora que lleguen los de Anarcas, ¿no? A lo mejor ahí sí. ¿Cómo que territorio en conflicto si México, la Ciudad de México ya es camarilla totalmente, Oliver? ¿Ah, sí? Sí. Para quinta edición, el territorio de la Ciudad de México está dominado por este personaje que se llama... Siempre se me olvida, tiene un nombre así muy italiano. Bueno, ya lo habías mencionado, pero sí, ella ya asumió praxis de la Ciudad de México. Según yo, bueno, igual no me hagas mucho caso, porque aquí a lo mejor es un espacio para que la gente que nos escucha nos explique más, pero hasta donde entiendo, la camarilla hizo praxis, pero eso no ha liberado al territorio de los que quedan del Sabbat y a los que quedan de Ica y a la amenaza anarcaña. O sea, es una praxis muy superficial, pero es mucho caso. Es el tema de la... ¿Cómo se llama? De la historia, ¿no? O sea, de que tú puedes saber o no sabes... No, perdón, déjamelo, déjamelo lo voy a poner. No sabemos... Por ahí está el drama, ¿no? Bueno, llegó un príncipe a la Ciudad de México y tomó el control o asume praxis, pero pues en teoría sigue siendo un territorio de Sabbat y a lo mejor los ancianos no están, pero todas las manadas deberían de estar siguiendo todavía ahí, en teoría. Y eventualmente esperemos que San Justino nos haga justicia y saque atrás al Sabbat y a ver a qué se va a enfrentar a esta muchachita que se llama Fiorenza Sabona. Perdón, siempre se me olvida. Pues ojalá. Perfecto. El tiempo dirá, ¿no? Ajá, el tiempo lo dirá. Eventualmente nos enteraremos bien de ese chisme. Mientras tanto, ¿por qué no hablamos de otro chisme? Y es lo que está pasando con Bloodlines, el videojuego. Cuéntanos, Eidan Rodríguez, ¿qué está ocurriendo? Porque la gente debe estar un poco preocupada. Pues para desgracia de todos aquellos que esperaban con ansia la llegada de... ¿cómo se llama? De Bloodlines para finales del próximo año. Pues lamento decirles que la luz cabece hace más oscura y más distante en este túnel que llamamos el 2020. Porque se anunció que otro de los líderes creativos del proyecto ha abandonado el proyecto. No tengo la mano, el nombre es Clara a Something Together, perdónenme. Pero ella abandonó el proyecto y aparentemente ya tiene un par de meses que lo abandonó por unirse a otro proyecto que se llama League of Geeks o algo así. Es un proyecto diferente y ya dijo Frank, ahí nos vemos y pues es el segundo, no, tercer líder creativo del proyecto que ha abandonado. Y a pesar de que la compañía dice que sus contribuciones siguen siendo parte del proyecto, pues la verdad es que mucha gente está muy insegura del giro que está tomando este proyecto de Bloodlines parte 2. Pues sí, ya suena que está, como diría el abuelo Simpson, ese proyecto está maldito, maldito. Maldito. Entonces, pues a ver qué pasa. Esperemos que no le pase nada a Swanson y todo parecerá estar bien. Pues ojalá. Pero es que no, porque la verdad es que se veía muy padre, así que mantengámonos positivos. A lo mejor le toma más tiempo, pero que llegue y que llegue padre. O sea, que llegue cuando tenga que llegar. Exacto, sí, 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 mejor un juego bien entregado a que nos lo den en unos meses todo mal hecho, ¿no? Sí, completamente. Como comentábamos antes de empezar a grabar, mientras no le pase lo mismo que al infame MMORPG que se tenía planeado, todo está bien. Esa es una gran historia, creo que vale la pena hasta su propio espacio en algún momento. Preferiremos que la gente google qué pasó con ese proyecto. Y vámonos a la última noticia que tenemos hoy, Luis, respecto a cómo va el torneo internacional de Bloodlines. Pero a ver, antes de eso, tenemos otra noticia en esta sección de las malas noticias. Y es que de nuevo hubo un retraso con la salida de quinta edición. Uy, sí, es cierto. Se estableció, al menos ya tenemos una fecha que parece que ya es segura y que ya no se va a mover. Y quedó para el 30 de noviembre. Entonces todavía nos quedan un mes y unos 10 días para que salga. Pero parece que de ahí sí no se va a mover. Y al menos eso nos da de lo de acá, de este lado del océano. Digamos como que todos sean como play y podamos traer edición. De todos modos, manténganse ahí al pendiente porque pues daremos noticias en cuanto tengamos más. Y bueno, ahora sí, hablando del torneo, pues este lunes se jugó, bueno, al menos este lunes para nosotros como región México, zona horaria México. Se jugó la primera jornada del Mundial Online de Betes en el Laki. Y pues bastante bien, o sea, hubo para el caso mexicano, tuvimos tres mesas. Estuvo, no, miento, tuvimos cuatro mesas, estuvo bastante movido. En esta zona horaria no solamente estamos jugando integrantes de la comunidad de Betes México, sino también de Betes Chile, que finalmente tanto por horario como por idioma, pues les conviene a ellos jugar acá con nosotros. Es más fácil que jugar en Europa o en Brasil, por ejemplo. Entonces, pues estuvimos con mesas muy, muy duras. La mayoría de ellas estuvo muy cerradas. Y, por ejemplo, al menos en la que yo estuve, todo estuvo así que se decidió hasta que ya todos estábamos con uno o dos de pool. Entonces, la verdad, muy, muy emocionante. Y para los que quieran ir siguiendo esto, todavía estamos haciendo pruebas, pero vamos a intentar grabar las mesas para poder subirlas después y que las vean, aunque sea en modo revisión. Pero, por lo tanto, también las pueden revisar en un link que les vamos a dejar en la descripción de aquí del podcast, donde es como la show table de información de todas las mesas que se han jugado para el Mundial de Betes en las distintas zonas horarias. Ahí pueden ver jugadores, en qué orden se sentaron en esa mesa específica y qué deck estaban jugando. Desafortunadamente, como pues sí es mucha carga de trabajo para los organizadores, no hay como listas de deck todavía. O sea, a pesar de que te deja picarle ahí como en el deck específico que juega cada quien, no se abre más información de eso, ¿no? Pero pues igual vamos a ver si nos coordinamos con Anakira para que una vez que termine la liga, pues toda esa información se suba, ¿no? Que yo, de todos modos, yo creo que los organizadores de Black Chantry y Viken van a hacer un esfuerzo también por eso, para ver cómo anda el Betes en 2020. Perfecto. Entonces, pues la verdad, me suena padre. O sea, creo que de todos modos la gente que no... O sea, para la gente que no podemos participar por cualquier razón, al menos va a estar interesante poder ver cómo se desarrolló y si eventualmente ustedes graban y eso, pues también va a estar bien cool poder meternos a ver cómo se vivió el torneo como tal, ¿no? Y pues bueno, aquí terminaría la sección de noticias y me gustaría mucho que arranquemos con el tema que nos reúne esta noche, como de costumbre con la explicación de qué onda con la camarilla en World of Darkness, el juego de rol. Así que, ¿por qué no nos platicas, Eidan Rodríguez, por favor? ¿Qué onda con la camarilla? Muy bien. Bueno, la camarilla es una secta, como se le llama dentro del juego, que engloba originalmente a siete de los clanes del juego. Actualmente creo que ya nos quedamos nomás en cinco o seis. La verdad es que con esto de los movimientos de quinta edición me queda un poco medio raro qué números son, pero deberían de ser seis con la pérdida del clan Gangrel a finales de la tercera edición. Y que más brulla. Sí, pero los brulla los pierden ya para quinta edición, entonces nos quedamos como con cinco nomás, ¿no? Entonces, pero básicamente es una secta que engloba más que nada a todos aquellos clanes que aceptan la idea de la mascarada, como que es el título del juego, es decir, la idea de que los vampiros tienen que mantenerse escondidos de los humanos, no por miedo, sino por simple desventaja numérica y para evitar otros eventos como sería la Inquisición y la revuelta anarquista. Y pues básicamente es un grupo de vampiros que se adscribe a una serie de reglas muy viejas adaptadas a la modernidad y que se divide en dominios, ¿no? Que son conocidos como principados, donde el vampiro más poderoso o el que tiene la voluntad de ejercer lo que se llama praxis es conocido como el príncipe, incluso si son mujeres, siempre es él o la príncipe y pues en teoría son con lo que uno empieza jugando, ¿no? Para muchas personas son como los buenos del juego, cuando en realidad es que son los que más se mantienen humanos a diferencia de los mismos del Zabat, pero en realidad así como que buenos buenos no son. ¿Qué más te puedo decir? Pues la camarilla está dirigida por un grupito selecto de vampiros que son los que dirigen en teoría hacia dónde va la organización y qué cosas son aceptables dentro y fuera de la organización, que sería el círculo interno, guiño, guiño, y también tienen sus brazos legales o sus brazos jurídicos o de ley que serían los arcontes y los alastores y pues allá a nivel local existen lo que es el príncipe, los primogenes y una variedad más de puestos como el sheriff, el azote y demás que dependiendo del tamaño de la ciudad y del principado pues pueden o no existir. O sea, digamos que es una secta que tiene una estructura, porque algo que a lo mejor la gente le está llamando la atención o a mí me llamaría la atención si estuviera escuchando esto por primera vez, es que noto muchos títulos, ¿no? Miembros del círculo interno, arcontes, príncipes, primogénitos. ¿Esto nos habla de una estructura muy rígida, Aidan Rodríguez? ¿De una estructura poca o cómo lo definirías? Es una estructura social y política bastante arcaica, de hecho en muchos libros se maneja mucho Es como, imagínate que acabas de entrar a una compañía y una compañía en la que tu jefe nunca va a morir y nunca se va a retirar, entonces tus opciones de crecimiento son nulas a pocas, o pocas a nulas mejor dicho y hay una estructura muy fuerte y pues tú tienes que buscar la manera de ver cómo encuentras tu lugar o cómo irrumpes esa estructura. También olvidé una cosa que olvidé mencionar, perdón, es que la camarilla se basa mucho en la observancia de una serie de reglas que son conocidas como las tradiciones, que cada una de las tradiciones pues habla de algún diferente aspecto de la vida y la convivencia entre vampiros que ayudan a que todos estén como que en paz, ¿no? Hasta cierto punto. Perfecto, agradezco mucho tu semblanza, creo que ahorita ya nos queda muy claro cómo es la camarilla Creo que, no sé tú Luis, ya pasando como a términos de Betes ¿Tú piensas que la camarilla tiene cierta ventaja sobre las demás sectas? Pues mira, yo sí lo creo, al menos en términos de que yo, por ejemplo, con mi experiencia que he tenido en las mesas, me parece muy raro ver un mazo que lleva vampiros camarilla y que no lleve ninguno titulado, ¿no? O sea, siempre que sea un mazo que no maneje votos que no se especialice en llevar títulos, simplemente por lo buenos que son los vampiros aparecen príncipes, aparecen primogénes, incluso un Justicar por ahí que sea, digamos, la estrella de algún mazo sin quien esté de votos o el círculo, ¿no? Entonces, siempre de entrada ahí va a haber un peso fuerte que, independientemente de lo que se esté jugando en la mesa, siempre aquel que esté jugando camarilla va a tener algo. Y fuera de eso, yo creo que, salvo algunas cartas como la ahora baineada, el Protect Dying Noon, yo creo que sí están, o sea, lo suficientemente balanceados como para no decir no, es que el juego depende completamente de la camarilla, ¿no? Y prueba de eso es que hay muchas mesas en las que ni siquiera hay mazos camarilla, ¿no? Pero yo creo que sí tienen una particular fuerza, sobre todo porque al comparar sus cartas con las cartas que dan para otras sectas, no hay cartas tan buenas como las hay en la camarilla. Creo que estoy muy de acuerdo contigo, ¿eh? Creo que la camarilla en el... O sea, creo que aquí es un tema como un poco de cómo empezó el juego y luego cómo se fue desarrollando. Creo que al empezar este juego, cuando recién salió, pues, teníamos nada más a los clanes de la camarilla y esa era la base del juego. Entonces, la evolución llevó a que esas cartas que se tuvieron al principio y que se dieron en las primeras expansiones, dejaran a la camarilla en cierta posición privilegiada porque de entrada tenían más opciones, ¿sabes? En términos de los títulos, o sea, en términos de las cosas que podían hacer los príncipes, los justicas. Después, por hacer una diferenciación entre la camarilla y las otras sectas, o sea, los independientes y el Saba y los laibones, que llegaron mucho después, se seguía como manteniendo este tema de la unidad de la camarilla, del poder político. Creo que lo que la distingue es el poder que tiene políticamente y que se sienten súper opresivos, ¿no? Que de repente dices, y creo que tú me lo puedes confirmar si compartimos la impresión, pero mi impresión de la camarilla es que a veces nada más por el simple hecho de ser príncipes, de tener sus títulos, ya son una amenaza, independientemente de lo que hagan, ¿no? Independientemente de si te van a jugar con Tradition o en su momento Protect I Know, o incluso por el simple hecho de ser justicas y tener tres votos y poder ir a vanichar a quien quisieran, o poder pasar lo que quisieran, se sentía como esta atmósfera opresiva de decir, ay, no manches, ya llegaron los Ventros, ya llegaron los Toreadores, ya llegó la nobleza Malkavian, ya llegó la nobleza Nosferatu, entonces, o los Eurobrullas, ¿no? Entonces, creo que la camarilla tiene esta sensación de estamos aquí y nos hacemos presentes a través de nuestras acciones, nuestros votos y nuestros vampiros. Sí, yo estoy de acuerdo con esa opinión y sobre todo creo que, por ejemplo, cosas como en los Nosferatu y en los Brulla es donde yo lo veo más porque justo el Eurobrulla es un arquetipo que abusa de eso, ¿no? Es decir, tú revisas todas las cartas que tienen los, o sea, las listas de deck de los Eurobrulla y son muy pocos los que llevan algo de votos, ¿no? O sea, y eso nada más es casi que por tener una opción cuando el juego se te ve muy cerrado, porque el Eurobrulla va a lidiar con su Dominate y va a rushearte y destruirte, ¿no? Pero de todos modos, si tú llevas votos en la mesa, tienes que pasar por los ocho, seis votos que lleva el güey que está jugando Eurobrulla. Entonces, o sea, esa es la manera en la que se siente opresiva. Y digo también en los Nosferatu porque los Nosferatu, salvo un arquetipo y que además no se ve tanto, no votan, ¿no? O sea, a menos que el Nosferatu lleve votos, votos fuerte, no va a votar. Pero de todos modos, te toca ahí un Cockrobin Toolbox y son tres votos sobre los que tienes que pasar, que quieras o no. La verdad es que tres votos no son cosa fácil, o sea, y de pronto si no estás jugando con Presence, ya es una cosa que pesa y pesa fuerte. Sí, estoy muy de acuerdo contigo. O sea, tratar de pasar tus simples votaciones con la carta, bueno, sería un error, ¿no? También estratégico pensar que tu carta va a pasar el voto solamente con la carta, pero llegar a los tres votos de un Justicar, luego pasarle encima porque Cockrobin te puede bloquear, o sea, se empieza a volver como complicación tras complicación, o sea, como que la camarilla está ahí para estorbarte y estorbarte duro. Sí, y sobre todo, ¿sabes qué? Creo que además es un tema de estabilidad, ¿no? O sea, digo estabilidad porque nunca, nunca vas a ver un Second Tradition que funcione mal, ¿no? O sea, nunca vas a ver un Party Shift que no sea, o sea, que no haga espectacular la cosa que tiene que hacer. En cambio, vas y revisas las cartas del Sabbath y revisas, por ejemplo, todas las cartas que te piden regente o cardinal y dices, what the fuck, o sea, ¿de verdad qué voy a hacer con esto? Yo por lo menos he visto así una o ninguna jugadas en mi vida, ¿no? De otra, hay que rascarle un buen. Justo, justo, justo. Y ¿sabes cómo lo puedes...? O sea, yo reto a las personas que están ahorita escuchándonos a que nos digan qué carta del Sabbath es la primera que les viene a la mente que funcione y que hayan visto jugada. O sea, creo que ninguna. Y antes de seguir, porque creo que aquí ya nos estamos metiendo un poco en la siguiente sección, ¿por qué no? Porque ya mencionamos Protect Dino, ya mencionamos Party Shift, ya mencionamos Second Tradition. ¿Por qué no nos ponemos a platicar de qué son estas cartas y por qué son tan malvadas, ¿no? Porque la neta es que no hay mejor manera de expresarlas. O sea, la neta son cartas bien malvadas que en su momento hacían la diferencia en una mesa, ¿no? O sea, un Protect Dino bien jugado hacía la diferencia completamente. Incluso un simple Second Tradition que no esperarás hacía una diferencia importante. Entonces, no sé, Luis, a mí me gustaría empezar con Protect Dino porque es una carta de la que no vamos a volver a hablar porque está baneada y que creo que en su momento era súper, súper, súper rota. O sea, porque traía el desbalance completamente. Entonces, ¿te parece que empecemos hablando con esa carta? Sí, me parece bien. Yo creo que vamos con Protect Dino, nos seguimos a los votos y ahí vemos ya cómo lo vamos siguiendo, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, para las personas que tuvieron la suerte de nunca haber jugado con un Protect Dino en su mesa o haberlo sufrido, mejor dicho, les cuento brevemente qué onda con esta acción política. Primero, es una acción política que cuesta una sangre y hay muy, en aquel entonces había muy poquitas acciones políticas que costarán sangre. De hecho, esta del tiempo que salió, que si no me equivoco, es de Ancient Hearts y luego llegó, volvió a salir en Camarilla Edition, cuesta una sangre e igual como todas vale un voto, requiere un Justica o un Inner Circle. Entonces, escuche nada más lo que hace. Escoge un vampiro que no sea de la camarilla con capacidad menor a seis. Si el vampiro que actúa es un miembro del círculo interno, tú puedes escoger cualquier vampiro que no sea camarilla en vez de ese vampiro de seis. Agárrense. Si el vampiro es exitoso, quema ese vampiro. Es que es una roteza absoluta. Ese pop como que algo, no sé qué tal va a quedar al final, pero me gustó. Me gustó aquí cómo sonó. Es que, a ver, yo así como lo veo, pasa esto. El Protect Dying No es una carta que no estaba tan rota en los primeros momentos de juego. O sea, es decir, si en el ambiente, en el metajuego que había, veías en una mesa de cinco jugar a cuatro con camarilla y por ahí estaba el raro que jugaba Sabbat o el raro que jugaba Independientes, ¿no? Pues dices, bueno, va a cámara. O sea, no está tan rota porque finalmente no todos los decks van a llevar Inner Circles y por lo tanto ya tienes la limitante de que es capacidad seis o menor, ¿no? O sea, a lo mejor el Protect Dying No a un de la mesa le va a tumbar su vampiro soporte, ¿no? Dices, pues no está tan roto. Pero conforme fue avanzando el tiempo y que salieron las Bloodlines, que se ampliaron los clanes del Sabbat, que salieron mejores vampiros para ti. Y era mucho más común verlo en mesa. Entonces, pues claro que es la rotez, porque si de una mesa hay dos jugando camarilla, o sea, cualquiera de esos güeyes va a romper la mesa y se la va a llevar porque va a tirar uno, dos, tres Protect Dying No bien puestos y adiós al resto de los jugadores. Estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que es una carta que en su momento estaba bien, pero conforme avanzó el juego y empezaron a llegar vampiros no camarilla de once. O sea, digo, y no porque nada más quemar uno de once sea negocio, quemar a uno de ocho, quemar a uno de siete, quemar a una estrella de seis es un gran negocio, ¿sabes? Porque además en una de esas tú estás ganando, estás haciéndote de un vampiro, estás haciendo Butter Captivation, entonces es doble win, ¿sabes? Claro, claro. El tema aquí es que estoy muy de acuerdo contigo en que creo que cuando la carta se diseñó no se tenía visualizado hasta dónde iba a llegar la maldad de la carta. Exacto. Y sobre todo por un tema que ahorita nos vamos a meter cuando hablemos de títulos, pero que es que difícilmente alcanzas en votos a la camarilla, ¿no? O sea, porque justamente la camarilla por sus títulos vota simplemente por el hecho de estar ahí parada y en cambio el plan es que son pocos los votos que tienen y otras formas de ganar esos recursos, ¿no? Yo quiero ponértelo numéricamente. Para que esta carta funcione la tiene que estar llamando un Inner Circle. El Inner Circle tiene cuatro votos, más uno de la carta son cinco. Para que tú puedas empatar esos cinco votos necesitas tener más de dos príncipes, más de dos arzobispos en juego al mismo tiempo. Exactamente. O necesitas tener un arzobispo y un priscos. Sí. O sea, para que esto pase es que yo estoy jugando con un cardinal, el otro tipo que a lo mejor no es precisamente mi aliado pero no quiere que pase el Protect Dino, lleva ahí un priscos y por acá hay otro, a lo mejor alguien lleva un varón o alguien lleva uno titulado independiente de uno. O sea, son esa clase de cosas que tienen que pasar para que el Protect Dino no haga daño, ¿no? Claro, sin considerar que ahí estaríamos hablando del Inner Circle votando solo. Probablemente se venga acompañado de otros príncipes. Probablemente esté jugando cartas que modifiquen la acción y que le den más votos. Entonces, la neta es que suena a que si llegas al referendo vas a perder el vampiro. Exacto. O sea, obviamente también. La bloqueas o adiós. Exactamente. O sea, hablemos de que para llegar a esto tienen que pasar muchas cosas. La acción tiene que ser exitosa. O sea, pero mira, yo te voy a poner un ejemplo de algo que pasó una vez. Y es muy numérico, ¿eh? O sea, si tú tienes a un vampiro de... Llega Arika de once. Enfrente, ¿cuántos vampiros pueden tener que la puedan bloquear? Muy probablemente, si no son winnies, probablemente nada más haya uno por cómo se desarrolla la mesa. En el mejor de los casos hay dos, pero muy probablemente sea uno de siete, uno de ocho, uno más económico y esté por llegar un segundo, ¿sabes? Entonces, ahí numéricamente el primer Inner Circle va a llegar tarde, pero va a llegar en una situación de relativa paridad, cuando todos tengan entre uno y dos vampiros. Entonces, si el de enfrente tiene la mala suerte de tener nada más un vampiro, y él es la víctima, y le hacen un seduction, y al otro le hacen un falla tu block con el de impersonation, ya pasó. Claro, claro. Es que justo tenemos dos herramientas, ¿no? Porque además estamos hablando de un momento de juego en el que Masters como Miss Direction era más común, ¿no? O sea, ahorita actualmente podemos ver un ambiente en las mesas en el que no es muy difícil encontrar mazos que no bloquean nada, ¿no? O sea, mazos que les tiras uno de sigilo y ya los pasaste, ¿no? Pero yo me imagino, o sea, con un Protect Dying Now, yo nunca me la jugaba a jugar un mazo que no generará por lo menos dos de sigilo. Que diga dos de esta acción política. Y es que, considerando cómo es el juego, tienes que considerar las otras variables, que son las disciplinas que van a apoyar que pase ese Protect Dying Now, y junto con ello, pues, ¿quiénes las tienen? Entonces, por ejemplo, ¿de quiénes son los innercircus brevemente? O sea, ¿quiénes pueden pasar esto sin tema? Pues, Arica fácilmente muerta de risa, ¿no? Claro, o sea, están Arica, los Malkavian, exactamente. Los Ventru, los Malkavian, también de repente... Y es que, ¿sabes qué? El tema es que los Toreador no te la pasan tan fácil, pero de todos modos te va a costar, porque el Toreador se va a poner que si el Gran Ball, que si no sé qué, o sea, no por disciplina, pero te lo va a pasar. Exactamente. Y además también depende qué cripta de Toreador, porque Alexandra tiene Dominic. Exacto. Tengo preguntas. Este, creo que desde la primera vez que escuché este podcast me quedó muy claro que Protect Dying aún es bastante OP. La pregunta aquí es, ¿qué tan común era esta carta antes? Es que, mira, me gustaría mucho responder esa pregunta, Aidan, y es, ¿era común en los decks de política que llevaban innercircus? Al menos echar una. O sea, si te podía salir, o sea, si era muy fácil encontrarla en los paquetes que comprabas, o sea, no era algo tan difícil de conseguir. Ah, no, perdón. ¿Te refieres a común de qué tanto te salía? No era nada común. Era bastante difícil de conseguir. Y aún así la consiguieron, la banearon por lo... con todo y todo, o sea, se considera tan OP que incluso cuando no es una carta común tuvieron que banearla tan así. O sea, entiendo el daño que hace, ¿no? O sea, es muy complicado, pero entiendo que en este tipo de juegos cuando una carta es muy poderosa, pero es rara, pues no la baneas, ¿no? Porque pues igual no está fácil que la tenga. Es que, ¿sabes qué? Justo es al revés. O sea, no pasa tanto eso. ¿Por qué? Porque no la puedes banear como con... pensando en la rareza de la carta, porque finalmente si dices como, ah, no la baneo porque es muy rara, entonces lo único que está pasando es que haces que solamente la gente que la consiga rompe el juego y va a ganar, ¿no? Siempre. Pero además yo creo que se baneó justo por lo que estaba diciendo hace rato, ¿no? Por cuestión de tiempo. O sea, por cómo evolucionó el Betes y que al final el ambiente que generaba, esto hacía que la camarilla fuera muy, 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 muy opresiva. Ok, ok. Pero bueno... Solamente me gustaría... No, perdón, Irán. Continúa, disculpo. No, bueno, rápidamente. Lo que a mí me parece temáticamente justo porque una cosa que a mucha gente no le quedó clara en muchas ediciones de Vampir la Mascarada y fue hasta tercera edición y ya en quinta edición creo que se nota mucho más en las que te hacen mucho más en que la camarilla es bastante monolítica y bastante opresiva. Sí, en todo lo que han mencionado ustedes de que no, pues llegan y te dejan caer el marro con todo el peso de la ley porque traen votos y traen todos de acuerdo, era un tema muy central dentro del juego, ¿no? O sea, la gente lo veía muchas veces como el club de Toby y la verdad es que eran un grupo, eran una bola de, pues, de ventajosos, ¿no? O sea, eran muy, muy abusones los de la camarilla. Simplemente que como la gente jugaba, era lo que jugaba, la gente lo consideraba como, ay, pues son los vampiros buena onda. Entonces entiéndolo, entiendo la parte de que rompe el juego muy fácilmente, más Juan, sin embargo, yo sé que está muy mal dicho eso, me parece que temáticamente queda bien con la camarilla, pero pues entiendo que no tendría sentido una, una forma, o tener una forma de ganar un juego, cualquier juego, para un juego que se trata de, pues, de que sea para todo el mundo, ¿no? O sea, esto no es Fortnite ni Call of Duty ni ninguno de esos juegos. Ahí te va. Yo creo que eso nos da por lo menos pie para que dejemos un poquito el Protect Die Known y nos movamos a las otras cartas, porque de todos modos, esa sensación de que la camarilla es opresiva, se siente con todo lo demás, pero manteniendo, digamos, como lo justo del juego. O sea, como que el Protect Die Known simplemente llegó a un punto en el que ese sentimiento opresivo se salía de los parámetros y ya no era cómodo jugarlo, ¿no? Pero de todos modos, eso no quiere decir que la camarilla deje de sentirse temáticamente muy fuerte y muy sólida dentro de una mesa de veces. Exacto. Antes de movernos a la siguiente carta y para cerrar el tema de Protect Die Known, creo que Protect Die Known era como la carta que te hacía sentir el rigor de la camarilla. Temáticamente, creo que también estaba muy, muy, muy bien aterrizada. Apoyo completamente este tema. Oye, la carta es un poco como vamos a destruir a los que nos amenazan, ¿no? Y aquí, para pasar a lo siguiente, lo destruimos desde donde somos más poderosos, desde la estructura política, ¿no? Y entonces ahí creo que es un muy buen preámbulo para hablar de que las otras cartas siguen manteniendo este tema de somos una estructura muy poderosa que no puedes derrotar. Sin embargo, esperen el episodio dedicado a Protect Die Known. A las historias de Protect Die Known, ¿eh? Sí. Yo, al menos de mi lado, que yo la haya juzgado, tengo un par que digo, no manches, ahí sí me superpase de lanza, pero pues así es la vida del Betis, ¿no? Yo creo que ese capítulo va a incluir Protect Die Known, Pentex Subversion, el viejo, y me está faltando una, pero ahorita se me fue. Ahí sí te acuerdas. Deprivation, probablemente. Ah, dale. Le pediremos a Odil su tezcatlipoca para que nos diga en qué lugar le lastimó el, ¿cómo se llama? Protect Die Known, muchachos, para que no tengan que sufrir tanto. Mira, me gustaría contarles brevemente cómo fue. Yo sé que estamos alargándolo a lo mejor innecesariamente, pero se los puedo resumir en muy poquitas palabras. Se levanta Arika, yo tenía atrás Toreadores, adelante tenía Matías. Matías trae a Blanchile, que Blanchile es, los dos son Scars, entonces tuvo que pagar una fortuna por traer a Blanchile y a Matías, que son saludos. Primera acción, un Protect Die Known contra Matías, no lo puede bloquear porque le hicimos Seduction y le hicimos falla tu bloque a la otra, se quema. Turno que sigue, Vanishment a Blanchile, la vuelve a traer y tiene que volver a pagar lo que le faltaba. O sea, estuvo muy triste, o sea, esos dos movimientos acabaron con los alumnos. Claro, porque además se acabó todo su pool nada más sacando a sus vampiros. Exactamente, para cuando se volvió a sacar a Blanchile ya tenía muy poquito pool, entonces el siguiente Blitz lo mató y ni siquiera fue mío, fue de mi depredador. Exacto, y es que lo que hay que tomar en cuenta es que eso fueron dos acciones, o sea, dos acciones te acaban por completo y eso es el sentimiento más frustrante que puedes tener cuando se toca a ti en la mesa. Sí, porque por ese Matías pagó 10 pools. Exacto. Entonces, pues fue muy, muy triste para él, ¿no? Arica, pues como de costumbre, solamente veía todo desde su torre de martil malvadamente, cómo se destruía y pues ya, pero bueno. Oliver se ríe en Arica, muy bien. En Ventrue, sí, en Inner Circle. Sí. Protect I Know nos permite hablar de otra acción política, si eso quieres que hablemos, Luis, o quieres que hablemos de tradiciones. No, yo creo que primero acabamos con las políticas, ¿no? Va, perfecto, supongo que quieres hablar de Parity Shift. Sí. Y es que es importante, yo creo que también mencionarlo, porque justo esta es una carta que no fue baneada, pero que sí tuvo una modificación que yo sí creo que la hizo más, digamos, de nuevo fue un ajuste para que la camarilla no se sintiera tan violenta, ¿no? ¿Por qué no hablamos de cómo era originalmente para que la gente se honorice? Y Aidan Rodríguez también me gustaría mucho escuchar qué opina de este concepto de darle forma a la paridad. Sí, sí, sí. A ver, el antiguo Parity Shift lo que hacía es, es una acción política que requiere un príncipe o un justicar y lo que tú haces es escoger a un Matusalea y le vas a asignar tantos puntos como jugadores haya en ese momento en la mesa cuando tú juegas el Parity Shift. Es decir, si yo juego el Parity Shift en un momento en el que la mesa tiene cinco jugadores todavía, yo estoy asignando cinco puntos a un Matusalea objetivo. Hay una aclaración. Ese Matusalea tiene que tener más pool que tú que llamas la botación. Sí, exactamente. Eso sí es importante porque tiene que tener más pool que tú. Si lo juego en un momento más avanzado del juego donde ya solamente quedaban tres, entonces solamente asignaba tres puntos. Y lo que hacía es que esos puntos se convierten en pool que yo le voy a, bueno, que se están robando a ese Matusalea que tiene más pool que yo, ¿no? Y digo, se están robando y no necesariamente a mí porque tú finalmente podías decidir cómo asignabas eso que tú estabas robando. Es decir, yo podía ir, quitarle a Oliver cinco de sus pools con un Parity Shift jugado tempranamente y darme a lo mejor tres a mí y dos a alguien que me estaba ayudando con los votos o algo así, ¿no? Sí, justo así funcionaba. Era malvadísimo en una mesa. O sea, jugar eso rápidamente, o sea, cuando todavía hay cinco jugadores y tú habías traído a dos vampirotes, uno de 10 y uno de 11, o sea, era muy, muy, muy malvado. ¿Cómo quedó la nueva versión? La nueva versión hace exactamente lo mismo. La única diferencia es que está siempre, siempre, siempre está... Se fijó que solamente puedes alocar tres puntos. No puedes hacer más de tres puntos ni menos de tres puntos. Siempre van a ser tres. Pues es que, ¿sabes qué? O sea, creo que sí es malvado. O sea, creo que sí la nerfearon. Pero también esta carta, como estaba antes, After Midgame ya no era tan poderosa. Cuando ya nada más habían dos jugadores, ya no tenía el mismo impacto. Ahora que sigas haciendo esos tres, cuando ya nada más son dos jugadores, me parece muy malvada. Fíjate que no sé, o sea, yo creo que sí, sobre todo... A ver, es que está complicado. Yo creo que sigue siendo muy malvada, o sea, justamente por esos casos en los que dices. Pero al mismo tiempo, lo que provocó este cambio son, por lo menos lo que yo he visto en mesas y todo, son dos cosas. La primera es que se redujo el número de parity shifts que se llevan, ¿no? O sea, si uno, por ejemplo, revista listas de mazos ganadores, es muy común que en los mazos de hace un montón ves mazos que llevaban hasta 10 parity shifts. Y justamente así como dices, ¿no? O sea, llevo mis vampiros tototutes, juego con 10 Silas Valley en el deck y juego con 10 parity shifts, porque así me voy a recuperar. Y ahora es muy, muy raro ver un deck que lleve más de 5 parity shifts. O sea, ya no se ven tanto. Entonces, sí llega un momento en el que after mid game todavía son útiles, pero ya no llevas tantos. Entonces, como que te ponen en una posición en que los tienes que... O sea, regularmente no los vas a querer jugar tan lejos en el juego. O sea, ya si te salen, pues ya lo juegas y es bueno. Pero no lo vas a querer jugar tan lejos porque seguramente para que tú hayas llegado tan lejos en la mesa, muy probablemente tuviste que utilizarlos antes, ¿no? Entonces, yo creo que fue un buen, buen balance. Sí, también lo creo, ¿eh? O sea, creo que... O sea, sí se siente nerfeada, ya no se siente tan devastadora, pero tampoco perdió utilidad, ¿no? O sea, no es una carta que definitivamente termine sacando de tus decks. Solamente se redujo su rango, pues. Exacto. Edan Rodríguez, ¿habías oído algún término como este de parity shift en tu experiencia como máster de Juárez by Night? No, no, yo no soy el máster de Juárez by Night. Yo solamente soy el mensajero. ¿Con una persona que era el máster de Juárez by Night? No, bueno, entiendo en términos de política lo que quieren hacer. Es una realocación de territorios y de recursos para más o menos nivelar los niveles de poder entre los jugadores. Tal así como así, no lo... O sea, no hay una... No recuerdo una historia en alguna parte de Juárez by Night o de la metatrama de White Wolf en la que alguien, un príncipe haya sido tan brutalmente directo. Y decir, no, pues ahora vamos a quitarte esto y esto. Pero sí existe mucho el tema de cómo divides los territorios y cómo vas a otorgar los permisos, ¿no? Y a veces los permisos de casa, perdón, o de alimentación. Sí es un tema de política. Creo que lo que siempre me llevo cuando termino de platicar con ustedes de BTS es que BTS es como que la versión... Es el ajedrez de Vampiro la Mascarada, ¿no? Si todo en Vampiro la Mascarada es un juego de ajedrez en términos de política que a veces muchos de los jugadores no alcanzan a ver porque el juego no está hecho para representarlo de una manera como física, por así decirlo. BTS lo hace muy bien en las cartas, ¿no? Que así es como si pudieras darle una versión visual a las relaciones de poder y los cambios que hay entre las influencias y las acciones de los personajes. No sé si me explico. Entonces, eso es lo que yo siempre me llevo de jugar BTS. O sea, es interesante lo que hacen con el juego y cómo lo proyectan. Pero pues es una movida política que si la juegas bien y obviamente si la aplica a un vampiro más viejo, pues en momento adecuado vas a tener mucho más beneficios que si la aplica a un vampiro joven cuando hay menos recursos, ¿no? Y aquí creo que podríamos hacer hincapié en que requiere un príncipe o un justicar, ¿no? Que son figuras políticas importantes que pueden hacer este tipo de movimientos y hace sentido, ¿no? Claro, claro. Ahora, vamos a hablar de unas cartas, Irán, que creo que aquí además te va a hacer más sentido y yo creo que vas a disfrutar mucho ver cómo las convirtieron en otra cosa. Que son las cartas de las tradiciones. Las siete tradiciones, cada una tiene su propia carta y todas requieren príncipe o justicar también, si no me equivoco. Y hacen cosas muy locas, ¿no? Entonces, no vale la pena, creo yo, bueno, salvo su mejor opinión, creo que no vale la pena hablar de absolutamente todas porque no todas están tan cool. Pero hay unas que están bastante, bastante rotas. Así que, ¿qué tal si hablamos primero? Pero, ¿de la primera? De la primera, si hablemos de la primera tradición, que es igual, a lo mejor no es la más rota de todas ni la más usable, pero vaya que bien jugada tenía de repente ahí unos temas bastante locos. Así que les platico qué hace la primera tradición, que es la mascarada. La mascarada requiere, o es una acción, esta es una acción política que requiere a un príncipe o a un justicar. Si el referéndum es exitoso, pones esta carta en juego. Cada matusalea, o sea, cada jugador, debe de quemar dos pulls durante su unlock phase, o sea, cuando se desgiran los minions. Un matusalea puede escoger saltarse su turno entero, o sea, para no pagarlo, ¿no? Quema esta carta cuando se hayan saltado tres turnos o se hayan pagado seis pulls. No sé si es como claro lo que haces, así que les pondré un ejemplo. La pones en juego. El siguiente jugador, en este caso, supongamos Luis, tiene que decidir si quema dos pulls o se salta su turno. Si se salta su turno o quema, vamos a esperar a que se salten tres turnos o se hayan pagado seis pulls para quitar la mascarada de juego. O sea, es un controlador, una carta de control muy, muy, muy cabrón. Exacto. Y es que yo creo que esa parte de que no es la mejor, aunque cuando uno la escucha se siente opresiva, es por, al final, cuál es el efecto que da. O sea, es decir, si lo juegas al principio, su efecto no es devastador, porque claro, o sea, es una cosa que va a doler. O sea, si yo entiendo dos pulls que tengo que pagar, no voy a sacrificar mis primeros turnos para Lens. O sea, lo pongo y mi presa es el primero que la sufre, porque no va a querer saltarse un turno completo para que yo me siga armando. Pero al mismo juego, es un momento de juego en el que tienes los suficientes cursos como para hacerlo. Y si la juegas al final, se siente mucho más opresivo, pero es mucho más fácil que sean menos jugadores y que, por lo tanto, en la vuelta te toque a ti mismo el pagar dos pulls o brincarte el turno, ¿no? Entonces, yo creo que es una carta que es muy fuerte, pero tiene que estar muy bien jugada. O sea, en un arquetipo de deck, en una estrategia que se le saque provecho para que se sienta lo opresivo que uno siente al escucharlo por primera vez. Estoy completamente agonantico. Creo que es una herramienta demasiado estratégica. O sea, si la llevas en tu deck, es porque sabes exactamente en qué momento y de qué manera jugarla. De otra manera, incluso a veces puedes hacerle juego a alguien más. Entonces, creo que es una herramienta demasiado táctica. O sea, como este es un bisturí. Entonces, tienes que ser muy, muy, muy cauteloso en cómo lo utilizas. Edan Rodríguez, ¿cuál es la primera tradición de este tema de...? Bueno, o sea, obvio es la mascarada. Pero ¿nos puedes explicar un poco cómo funcionaba en el juego de rol? Gracias por ahorrarme la vergüenza de decir que no me acuerdo cuál es el orden de las tradiciones. Pero pues sí, la tradición más importante es la mascarada anteriormente conocida como el silencio de la sangre. Y dentro del juego de rol, pues implica simplemente el mantener a la humanidad ignorante del hecho de que los humanos existan. Así, plano y hacer. Y conceptualmente está padre porque entonces significa que no... O sea, saltarte tu turno es mantener a tus vampiros inactivos, ¿no? Es como decir, nadie se pase de lanza a nadie ande por ahí haciendo cosas porque hay que respetar la mascarada. O sea, puedes gastar tu influencia que sería violar la mascarada como tal, ¿no? O sea, aquí estás pagando por saltarte la primera tradición. Y es un tema del juego, ¿no? O sea, por un lado es mantenerla y por otro lado cuidarla, repararla. ¿Y qué vas a hacer? O sea, hay muchas historias de personajes que por alguna razón u otra rompen la mascarada y el príncipe como castigo les dice, ¿sabes qué? Entonces tú tienes que ir a resolver este problema y hacer que este problema desaparezca. Or else, ¿no? O atente a las consecuencias, ¿no? Y hay historias en las que... O de ahí es una cosa como de bola de nieve, ¿no? Que entre más quieres repararla, este problema, es más grande ese es el problema, ¿no? Algo así tipo Men in Black, por así decirlo. Y de hecho es una diferencia que hace... Completamente a que muchas crónicas se trataban de eso, ¿no? Sí, sí. Y hay, pues insisto, con muchas de las también grandes historias de cómo X o Y facción logró sobreponerse a otra facción con el uso de la mascarada como un instrumento, ¿no? Porque la sutileza pues es un tema importante, ¿no? Como dijeron ahorita, es saber usar un bisturi. Ahora, ¿por qué no platicamos de la segunda tradición que también me parece que es de las más relevantes y de las que más vimos en jugar y que además... No sé tú qué opinas, Luis, pero a la gente además como que le pone cierto énfasis malvado en decir, sé contradiction a la hora de bloquear, ¿no? O sea, se parece como hasta que debes de decirlo de esa manera si no no estás jugándola correctamente. No, claro, por supuesto. Es que es la reacción más rota del juego y que por eso... O sea, es que eso es lo que hace la camarilla, ¿no? O sea, la camarilla lo que te hace es voltear a ver el título y dependiendo del título que veas en el vampiro, sabes a qué te atienes, ¿no? O sea, siempre, por ejemplo, si tú estás jugando un deck que pueda neutralizar de una u otra manera a los vampiros, llámese con rush, llámese girando, llámese seducción, y tienes camarilla enfrente, siempre vas a ir por el príncipe. ¿Por qué? Porque es el cabrón que te va a jugar sé contradiction. O sea, si vas a tirar un seducción, es sobre el príncipe. Exacto, exacto. Además, era una herramienta muy poderosa para los decks que de por sí lo hacían bien, ¿no? O sea, llámese Nosferatu, llámese Tremor, llámese de repente Gangui que también tenía animalismo y sus cuervos y hacerse contradiction era muy poderoso. Y además le daba recursos a los príncipes que no tenían ni idea de cómo bloquear. Les da un recurso bien poderoso, ¿no? O sea, los Ventus de repente te podían bloquear con eso, los Gruya de repente te podían bloquear con eso y creo que también... O sea, es una herramienta bien chida. Sí, claro, y es que es en esos clanes, ¿no? O sea, por ejemplo, en el Nosferatu, en el... Bueno, en el Nosferatu porque tiene los cuervos, pero en el Ventru y en el Bruya, que son un set de disciplinas que no... Pero que cómo madrean y te tiene un seco tradition. O sea, los príncipes son brutales. Sí, justo, o sea, es que el tema... Bueno, no sé, creo que no hemos dicho todavía cada vez... Vamos a decir qué hace, ¿no? Sí, sí, sí. Seco Tradition es una reacción que cuesta una sangre. Va a enderezar a un vampiro que es un príncipe o Justicar, aún cuando... Y le va a dar más dos de intercept. Cabe mencionar que lo va a enderezar y le va a dar el intercept, aún cuando no sea requerido. Entonces, o sea, estás jodido porque estás jodido. O sea, está muy cabrón. Pero, a ver, ahí hay que anotar algo, que es que solamente... O sea, no es que la carta cueste uno de sangre, sino que, a ver, lo que hace la carta es que te da dos de intercept, pero si tú estás tapeado, puedes pagar ese uno de sangre para enderezar. Ah, discúlpame, tiene toda la razón. La conté medio mal. Sí, o sea, es que, a ver, está rota por donde la veas. Dos de intercept con una sola carta es bastante fuerte, ¿no? O sea, eso es una cosa que solamente hace a Auspex Superior. Justo, justo. O sea, creo que aquí el tema, y haciendo hincapié en eso, equivale a tener una disciplina en superioridad. Exacto. No es cualquier cosa. Prosigue, por favor. La otra es que es, aunque no necesite el intercept todavía, ¿no? O sea, que eso en algunos u otros lados puede funcionar mejor o peor, pero, o sea, antes de que te tire el sigilo, tú ya estás con dos de intercept ahí, bien parado, y a ver cómo te mueven. Y la otra es tendereza. Exacto. Sí, 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 sí. Que lo del intercept, como acabas de decir, es un arma de dos filas, ¿no? De repente le puedes mover la mano a alguien que no querías mover la mano. Exacto. De repente puedes provocar que te jueguen un falla tu block muy desde el inicio, pero de repente no. De repente puedes ser súper eficiente, puedes bloquear a alguien, y puedes hacer un obedience muy bien jugado para quedarte enderezado y volver a bloquear o redir. Exactamente. Así es lo de los dos de intercept. Y finalmente es esa parte, o sea, te endereza. O sea, estamos, para los que, digamos, no estén tan acostumbrados a lo que sucede en las mesas de betes, regularmente cuando uno reacciona, no juegas cartas que te enderezan. O sea, siempre para tú poder bloquear, para poder reaccionar, necesitas estar enderezado. Pero, como obviamente quieres que tus vampiros actúen y te quedas tapeado al final de tu turno, los recursos que usan son los que llamamos wakes, que son cartas que no te enderezan, pero te hacen poder reaccionar como si estuvieras enderezado. Pero entre un wake y el estar realmente enderezado hay un mundo de diferencia. ¿Por qué? Porque si el bloqueo falla y tú usaste endereza, ya estás ahí parado para volver a intentar bloquear. Esa es una. La otra es que ya parado, si no bloqueas, puedes redirigir blitz. Ya parado, a lo mejor traes por ahí un kill y puedes actuar. O sea, hay un mundo de diferencia entre solamente estar wake y estar enderezado. Estoy muy, muy, muy de acuerdo contigo. Creo que es una carta sumamente malvada y me gustaría que Aidan Rodríguez nos diga qué onda con la segunda tradición, el dominio en el lore del juego, porque creo que esa tiene también su onda, ¿no? Pues sí, la tradición del dominio, como tú bien mencionas, es un arma de doble filo. Por un lado, es el territorio que el príncipe de la ciudad te permite, perdón, cazar, actuar libremente, por así decirlo. Pero también, al mismo tiempo, es el territorio, valga la redundancia, que está bajo tu cuidado. Es decir, que si alguna cosa que no deba de suceder, sucede dentro de tu territorio, tú eres responsable de él. Por ejemplo, vamos a decir que Oliver tiene el territorio de, vamos a decir por una cosa exagerada, ¿no? El bosque de Chapultepec, en la ciudad del DF, que le otorgó el príncipe Luis. Si Aidan, un bruja radical cualquiera, digamos, de Chairo, va y hace, no sé, algún movimiento, alguna, ¿cómo se llama? Alguna manifestación. Y en primera manifestación, Aidan entra en Ferencí y de alguna manera u otra viola la mascarada, la responsabilidad de haber roto la mascarada no recae tanto en Aidan, sino como en, sino tanto más en Oliver, por haberlo permitido. ¿Me explico? Sí. Sí, claro, claro. O si yo, o si el bruja revoltoso Aidan mata a alguien en el bosque de Chapultepec, siendo evidente que existen los vampiros o cosas sobrenaturales, cualquier cosa que pase, que tenga que ver con temas que rompan la mascarada o que vayan en contra de los intereses del principado y de la camarilla, en tu territorio, tú eres responsable. Aunque otro mundo, otra persona lo haya causado, tú tienes que resolverlo. Entonces, el territorio es así como que, ah, sí, sí, o sea, porque el territorio puede ser desde tu haven o tu refugio hasta un territorio muy muy grande o un área especial de la ciudad o una sección de la ciudad no nomás en términos físicos, sino en términos, este, ¿cómo se dice? metafóricos, por ejemplo, en Inglaterra se supone que el dominio, el dominio de Mitras se expandía a la familia real inglesa, ¿no? Con todos los bemoles, pormenores y detallitos que pudiera eso incluir. Si tú te metías con la línea de, con la línea real inglesa, Mitras te puede matar como él quiera. Aparte, tú eres la ley en el, ¿cómo se llama? estando en el territorio. O sea, tú también decides si matas a alguien o no matas a alguien. O sea, es una cosa ahí de, tienes toda la autoridad y toda la libertad, pero tienes toda la responsabilidad sobre el territorio. Gracias, Edan Rodríguez. A sus órdenes, señor. Tú, Edan, ¿hay alguna carta que quieras hablar? O sea, perdón, ¿hay alguna tradición que quieran hablar más? O sea, la verdad es que yo después de estas dos, todas me parece que están bien, pero, ¿eh? Nada del otro mundo. Sí, no, yo creo que las otras no, en realidad no destacan, o sea, tanto que no se juegan. O sea, podemos nada más mencionarlas así de rápido, que es, la tercera tradición es la progenie y básicamente es como generar un abrazo, ¿no? O sea, traes, esa carta es una acción que cuesta uno de sangre, va con más uno de sigilo y se convierte en un vampiro de capacidad dos. La diferencia con los abrazos es que a este le puedes traer una carta de disciplina que tú tengas en tu, que tú tengas en el ash heap, en la librería o en la mano, donde sea. Pero pues yo creo que al final no se juega porque ya tampoco se usan tantas cartas de disciplina, entonces como que ese plus que tenía pues tampoco llega a funcionar y en realidad no quieres estar desangrando a tu príncipe o a tu a tu justicar haciendo que sea él el que ponga los abrazos lo mejor puede haber cualquier otro como funciona en el deck para la grande y funciona mejor. La cuarta tradición es el accounting y lo que hace es una acción que cuesta uno de sangre, va a más uno de sigilo y básicamente es un goberna superior, mueves tres de sangre del banco a un vampiro en tu región incontrolada. Yo creo que está bien, se me hace de estas tres la, digamos, la más jugable, pero yo creo que finalmente en los decks que haces eso de todas maneras, ¿no? O sea, ya vimos las cartas de los gangrel que hacen esto, ya vimos el mismo goberna, ya vimos la otra de presence que también lo hace, entonces como que finalmente fuera de eso, si yo tengo un príncipe con presence o un príncipe con dominé prefiero jugar el goberna y prefiero jugar la de presence que ahorita no me acuerdo cómo se llama porque son más flexibles a llevar cuartas tradiciones. Y tenemos la quinta que es la hospitalidad, pide uno de sangre, es una acción a más uno de sigilo y es mover cuatro de sangre del banco a un vampiro distinto. También no está mal, yo creo que lo que hace puede ser bastante útil en ciertas circunstancias, pero de esto ya hablamos alguna vez y es que esta es una carta que tiene un efecto que lo que hace es básicamente recuperarte cuando tú estás mal y como ya dijimos muchas veces en otros capítulos, esas cartas regularmente no rentan porque tú mejor prefieres las cosas proactivas a llevar una carta de estas que te consume una acción para un escenario en el que tú esperas estar muy jodido, y bueno, la sexta tradición es destrucción, igual pide príncipe o justicar, es una acción a más uno de sigilo que no cuesta y lo que hace es quemar a un vampiro que haya cometido diablerii desde la última vuelta de juego, que de nuevo no está mal, o sea, es una cosa que siempre va a venir bien poder hacerla, pero esta misma acción, esta misma capacidad la tiene un cartón van wick que es un aliado que ya se queda en mesa, que no necesitas, o sea, lo tienes ahí para cuando tú quieras y que además bloquea y que además hace muchas cosas, entonces, ¿para qué jugar sexta tradición, no? Sí, demasiado circunstancial. Y bueno, pues, ¿qué tal si hablamos de otras cartas que también requieren miembros de la camarilla o camarilla vampa o algún título? Y aquí me gustaría hablar de una que a mí me gustaba un buen y me acabo de dar cuenta que la banearon. No te habías dado cuenta, yo justo de esa te iba a preguntar por qué se me hace una carta pero absurdamente rota. Es absurdamente rota, la verdad, yo la llegué a jugar y era un desmadre, o sea, es que jugar esto y un Protect I Know probablemente en el mismo turno, no mames, o sea, neta, ahí les va lo que hace y hablamos de la tentación de un poder mayor. Requiere a un Justicar y cuesta tres pulls. Escoge a un vampiro, los matuzaleas van a empezar a apostar, bueno, sería subastar, pull para el control de ese vampiro. El ganador paga el bid al banco y toma el control del matuzalea. Los matuzaleas son creditados hasta cinco pulls en la apuesta, digo, en las subastas. El ganador paga un pull o de su deuda durante su Discard Phase hasta que la deuda sea pagada. solamente se puede jugar una tentación de un poder mayor cada turno, digo, cada juego. Entonces, o sea, es hacerte de un vampiro a meses sin intereses, hasta muy cabrón. Exactamente. Y es que yo creo que esa es la parte rota, ¿no? O sea, de entrada todo el mundo puede pujar, pero uno sabe que si la vas a jugar es porque tú eres el que vas a poner para ganarlo, ¿no? Y al final lo que la hace roto es eso, que es a meses sin intereses. O sea, no importa que yo haya apostado 20 de pull porque lo voy a ir pagando de uno en uno en cada uno de mis turnos. Y yo le puedo sacar muchísimo provecho a ese vampiro que me llevé antes de que termine de pagar. Sí, claro, claro, justamente es así como funciona. Y además, la cosa es que además eliges el vampiro. Entonces, eliges a la estrella que tienes enfrente, que tiene todas las cuervos, a la simis, a la gorda, te la llevas, ¿no? ¿Y qué va a hacer el deck de simis en esa gorda que era la estrella? Morirse. Sí, probablemente. Sobre todo cuando ya la equipaste. Exacto. O te llevas a uno que sí te sirve, ¿no? O sea, si estás jugando con Ventrus y tienes al deck de Arica, pues buscas algo que tenga Office KD Dominate o títulos o algo, ¿no? Que regularmente lo hay. Entonces, esta es malvada por donde la veas, desde el efecto como tal de llevarte al vampiro, como la hora de la pagada, o sea, está muy cabrón porque además, como tú bien mencionas, Luis, si la vas a jugar es porque sabes que la vas a ganar. Yo la llegué a jugar mucho con los decks de botos que bloteaban. Entonces, tienes un montón de pool ¿en qué puedo invertir mi riqueza? Ah, sí, pues vamos a robarnos a Fowler, ¿por qué no? Claro, y es que además, este lo puedes jugar con un peletier, ¿no? Que ni siquiera necesitas pagar el Justicar de 10 para poder jugar esta cosa. Justamente, justamente, o sea, te digo, es malvada por donde la veas y me parece una carta que entiendo perfecto porque fue baneada. Ahora, ¿sabes qué? Aquí, lo chistoso es que justo cuando estábamos diciendo que está baneada, que está muy rota, no sé qué, yo ni siquiera hablaba de esta carta. Ah, qué chistoso, pensé que te referías a esta. No, yo estaba hablando de la otra que está baneada que es una acción política que pide Príncipe Justicar y es el Kindred Restructure. que era la que yo les iba a preguntar qué hacía o por qué era tan importante, pero creo que entiendo. Cambias el acomodo de presas y de predadores, ¿no? Por eso están... Exacto. Es correcto. Es que a mí se me hace un arroteo. O sea, me ha tocado, me ha tocado más de una vez estar en una mesa en la que digo, si yo hubiera estado en aquel asiento, me la llevaba completa, pero me tocó acá pero peleándome así aferrado a la mesa, ¿no? Entonces, lo que es esta acción política es que tú la juegas, pasa y tú es que además lo escoges. O sea, yo puedo por el acomodo que a mí más me beneficie. No es una cosa de ah, cambiamos a la escena y me la juego. No, no, no. Yo escojo, yo digo, tú te sientes aquí, tú aquí, tú aquí y tú aquí. ¿Cuántas veces te hizo esto, Oliver? ¿Sabes cuál es el tema con el Kindred Restructure? Que además se podía jugar cualquier cantidad de Kindred Restructure. O sea, cada vez que estés del lado equivocado de la mesa la juegas y cambias y te acomodas donde tú quieras. Sí, justo. O sea, ahí era una decisión muy práctica, ¿no? O sea, tú sabías qué hacía tu deck, escogías a quien no tenía oportunidad contra tu deck en frente, te ponías al depredador más amistoso atrás y los demás que ya se hagan bolas, ¿no? O planeabas tu mesa cómo era más eficiente llevártela completa dependiendo que llevaras. Obviamente, esto está baneado por dos cosas, porque es muy roto tú elegir el acomodo y porque era un cagadero levantarte del lugar y hacer el ajuste. Sí, exactamente. O sea, es que pensemos que en el Betes no es tu mazo de 60 cartas y me acomodo y ya, ¿no? O sea, en el Betes es llevo mi mazo de 90 cartas, llevo mi cripta de 12, llevo mis 30 de pool que además si uno se mueve y cae en otro lado ya la jodí. Llevo mis cartas que además de pronto llevan contadores encima y que, o sea, levantar eso y volverlo a aceptar y que te toquen más de dos Kindred Restructure en una mesa te das un tiro. Sí, te emputas, definitivo te emputas. Sí, o sea, mejor te levantas y te vas a hacer cualquier otra cosa de esperar una mesa que dure cuatro horas en lo que nos levantamos y nos sentamos tres veces. Pero, la verdad es que la jugaran y la verdad es que hiciera un desmadre. Sí, 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 o sea, es que imposible. Pero para el efecto, digamos, como meramente de juego, para que tengan una idea los que nos están escuchando, regularmente, o sea, vamos a compararlo con una situación de torneo. En una situación de torneo, lo que sucede en la mesa final muy comúnmente es que dependiendo cómo hayas quedado sembrado en las primeras mesas es que tú escoges tu posición. Es decir, si yo, estamos en un torneo todos aquí y yo fui el que se coló en la mesa final de pura chiripa porque me fue a mí peor que a todos los demás, yo escojo primero, o sea, yo voy a citarme primero. Y si Oliver fue el que quedó primero porque se llevó mesas completas, etcétera, él va a ser el último que va a decidir exactamente entre quién y quién se quiere sentar para que le vaya mejor. Entonces, eso es lo que hace pero en una carta. Sí, justo, es elegir tu fortuna, o sea, ya no dejas nada al azar, a la suerte, tú decides cómo van a pasar las cosas y la neta es que es muy poderosa. Pues es que, precisamente, supongo que por eso la banearon, porque está muy, muy poderosa. O sea, todas las cartas que hemos visto que están baneadas es precisamente por lo mismo, porque suenan a que desbalancea el juego muy fuerte a favor del jugador que tenga la suerte de tener la tarjeta. Sí, claro, efectivamente, o sea, te digo, entre cambiar la fortuna de la mesa y el cagadero que se hacía el movimiento físico cambio de lugar, entiendo perfecto por qué está baneada y me sorprende que no la hayan baneado antes. Sí, exacto. Yo nomás escucho la voz de Oliver quebrarse y decir, tantas veces que la pude haber utilizado. Es que, ¿sabes por qué no la jugaba? Porque así se me hacía muy rota y se me hacía muy impráctica, entonces la neta, por muy poderosa que fuera, más impráctica jugarlo. Sí, por lo impráctico, o sea, es que esa parte ya llega a un plano de lo malvado que no, ni siquiera Oliver llega porque se harta antes, ¿no? Es que hasta mi maldad tenía límites, ¿sabes? Creo que... Ya lo aceptó, aquí tenemos un registro que ya lo aceptó, sí es muy malvado. O sea, mi maldad es muy pequeña, obvio tiene límites y no son muy grandes. Claro. Bueno, continuemos. ¿Qué otra carta les gustaría que platiquemos de la camarilla? Porque la verdad es que hay varias y me gustaría saber tú, Luis, como que te gustaría o tú, Edan Rodríguez, si escogiste alguna de la camarilla que se te haga interesante de platicar. Pues realmente creo que había mencionado y por nomás por el nombre el Absolution of the Diabolist o el Perdón al Diablerista, pero más que nada por el nombre de la carta porque otorgarle un perdón a una persona que ha sido declarada o condenada como Diablerista pues es una cosa muy fuerte dentro del juego, sobre todo para la camarilla, aunque aquí dice que requiere un Justicar o un miembro del círculo interno que esté listo, solamente se puede usar durante tu fase de minions o sirvientes y una vez que se... solamente puede ser usable cuando un vampiro está a punto de ser quemado por una cacería de sangre y se cancela esa cacería de sangre. Que pues en términos del rol pues es lo que pasa, si tú eres... si tú diableizas a alguien y se te prueba que diableizaste a alguien te cazan y pues el hecho de que te otorguen un permiso es así como que solamente bajo condiciones muy específicas se te da un permiso o se justifica la Diableria y de otra manera pues termina siendo un anatema. Ahí te va. Yo creo que lo que pasa con esta carta de por qué casi no se juega es porque es repetitiva. Lo que sucede es que si un vampiro hace una acción de Diableria que es ir a comerse a otro que está en torpor se dispara así como como un evento ahí en una una casa de sangre exactamente que es un referéndum en el que si pasa entonces el vampiro que hizo el Diableria se quema y si no entonces pues el vampiro sobrevive. Lo que pasa porque es repetitiva es porque muy probablemente si tú tienes un yustico o un inner circle en la mesa tú vas a ser el que tiene la voz cantante para definir si ese vampiro se quema o no entonces jugar un Absolution of the Diabolism que te pide un yustico o un inner circle suena repetitivo. Estoy muy de acuerdo contigo y se me hace una observación súper súper clever de tu parte decir que no lo necesitas y además otra cosa muy probablemente también tengas cosas mejores que hacer que simplemente ir a diablir a un vampiro. Se me hace súper corner case y lo digo desde la experiencia de haber jugado de gotos de muchos clanes de la camarilla no visualizo porque o sea hay que ser muy específico decir quiero deshacerme de ese vampiro y resulta que está en torpor y resulta que puedo pasar la acción de diablirizarlo lo haré de otro modo prefiero quitarmelo de otras maneras prefiero vanisharlo en aquel entonces protect I know prefiero robarle sus esperanzas con un parity shift o sea hay muchas opciones que quieres que simplemente ir a diablirizar a un vampiro exacto yo ahí te voy a decir el vampiro que sí aprovecha esta cosa como monstruo al menos desde mi punto de vista es Drácula el Vlad Tepes que te deja utilizar tanto él como a ti cartas de cualquier secta de cualquier título como si él las tuviera ahí sí me parece una locura porque entonces estamos diciendo que el Sabbat que se especializa en irte a partir tu mandarín en gajos y en hacer diablerista como ya nos hizo aquí el representante de la espada de Cain ese sí saca el absolución de Diabolis pero como pan caliente él y Matajari son dos muy buenos exponentes de un buen uso de la absolución del Diabolis pero ¿sabes qué? Matajari no porque Matajari no lo puede jugar Matajari te deja jugar cartas de cualquier secta pero o sea nada más aplica para cartas que pidan camarilla porque si pide títulos Matajari es que Mintiri la que lo podría utilizar y también ella pues bien podría deshacerse de alguien ahí malvadamente o sea meter un gol porque ella no los va a mandar a torpor contrario a Drácula que él sí que los va a mandar a torpor con sus manitas y luego va a autoabsolverse justamente justamente y bueno tú este ¿hay alguna otra carta que quieras para Luis? y yo creo que de todas las que hay que de camarilla hay una que sí se luce que yo sí he visto en mesa y que es el Judgment Camarilla Segregation es una acción uno de sangre es una cartototota pide Príncipe o Justicar tiene más uno de sigilo y si la pasas la pides en juego y cada matusalea que controle a un no camarilla vampire quema uno de pull durante su fase de destap la puedes ir a quemar o sea cualquier no camarilla vampire puede ir a quemarla como ay a ver ya me trabé con la lectura dice cualquier la forma en la que la quitas Luis es tan malvada como la carta la quitas cualquier matusalea puede quemar esta carta quemando un vampiro que no sea camarilla durante su master race eso mero exactamente tienes que sacrificar a un vampiro para quitar la segregación de la camarilla al rechingado favor sí o sea absurdísimo absurdísima la carta o sea es un es una version de del de la nark revolt sí sí lo es estoy leyendo la carta y estoy buscándole dónde dice que es única no dice no mames que no tú puedes tú puedes poner en juego tres cuatro cinco camarillas segregation y matar a a toda la mesa nada más de camarillas segregation no mames es muy fuerte te juro que yo curaba que era única no yo creo imagínate a lo a lo a la a los por ejemplo a los príncipes baratos de los nosferatos haciendo esto exactamente o sea es un calebros que ya turno dos te está tú 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 camarillas segregation sí y luego lo puede volver a llamar en el turno que viene o sea está muy cabrón la segregación de la camarilla y este tipo de cartas es a lo que con ese ambiente opresivo porque además no es algo que sufra de repente nada más tu presa o tu depredador esto le afecta a toda la mesa bueno tiene el potencia de afectar a toda la mesa porque dependerá también de que contra qué dex te estés dando que esto se volvió también más conforme salieron más sectas más clanes las bloodlines más clanes perdón más clanes del lado de los laibones entonces hay un montón de cosas que se fueron sumando y que fueron haciendo que esta carta también cobrara relevancia exactamente y yo creo que la única razón de por qué no se juega tanto es que porque en este mismo digamos como ambiente de opresión que ejerce la camarilla pues sigue siendo bastante común encontrarte con un de camarilla es decir tú no puedes un mazo solamente pensando en camarilla segregation porque si lo haces el otro tipo que traiga camarilla va a tener más herramientas de cómo matarte a ti y al final pues no te vas a llevar la mesa cosa que por ejemplo no pasa actualmente al menos antes de que salga aquí en prisión con el ana revolt porque es muy común que con un revolt solamente una persona el que lleva narcas es correcto es muy correcto pues es una cartota definitivamente no me acordaba o sea me acordaba que era malvada no recordaba que no era única lo cual es como un leyero de malvades así cabrón sí y pues yo creo que con esa podemos cerrar digamos la mayoría de las cartas de la camarilla ya hemos revisado los títulos de la camarilla tanto en este capítulo como en los infinitos capítulos de los clanes de camarilla que es el príncipe dos bot analizamos mucho más a profundidad cuáles son los príncipes los justicas los inner circles pero yo creo que las únicas cosas que nos faltan son estas especies como de pseudo títulos que tiene la camarilla que puede generar acciones políticas con el arconte y el alastor ¿no? sí definitivamente son los dos que nos faltarían y ¿sabes qué otra cosa antes de pasar a esos dos en específico? hablar me gustaría hacer como aquí un paréntesis y hablar del reposicionamiento de los primogénitos los primogénitos todos tienen un voto y eran vampiros que en un principio eran muy grandes después ya empezaron a salir primogénitos básicamente de todas las capacidades y sufrieron una como un reposicionamiento muy importante que vamos a ver ya así en el juego en quinta edición ¿no? y hay una tarjeta por ahí que se me hace especialmente buena para los primogénitos que les da intercept sí digamos para plantar el panorama recordemos que la carta de la que se beneficiaban los primogénitos era esta como la voluntad del concilio que básicamente les daba un voto más y bueno la posibilidad de quemar uno de sangre por conseguir un voto más y entonces ser ahí como pseudo príncipes ¿no? y además podían jugar cartas de príncipe como si lo fueran pero ahora decidieron en quinta edición que yo creo que también con toda esta onda de que ya no va a haber vampiros grandes entonces sacar a relucir a las fuerzas políticas y todo de los pequeños que es que los primogénitos van a que da intercept o reducción de blitz ahorita la voy a y la leemos correctamente sí hace ambas cosas porque recuerdo que estaba bastante padre igual y en lo que la la encontramos platicar brevemente que realmente a los primogénitos nunca se les hizo como justicia en términos de cartas porque se sentía un poco como que no lo necesitaban ¿no? o sea como que la formulación de los primogénitos era muy eficiente en términos de disciplinas y un voto y luego de repente tenían habilidades que estaban padres esa era un poco como la fórmula entonces yo creo que el racional era no necesitamos darles cartas específicas de primogénitos porque ese voto extra ya es un extra como tal o sea ya ya es un beneficio pero me gusta mucho que se haga foco en darles cartas porque pues al final ya es un título también y al final ya los primogénitos tenían su onda y para explicarnos brevemente la onda de los primogénitos en la ciudad tenemos aquí a eilán rodríguez ah este claro eilán rodríguez los primogénitos perdón me distraje un poco los primogénitos pues los primogénitos son una función muy específica dentro de la estructura de la ciudad se supone que si el vampiro es el príncipe más perdón si el príncipe es el vampiro más poderoso de la ciudad los primogénitos vendrían siendo como su consejo de pues de consejería aquí es un tema de política porque te dicen que en algunos lugares pues son como son los que representan al clan ante el príncipe para los intereses del clan aunque la relación que pueden tener con el mismo clan puede ser es como es como el candidato de un partido puede ser que si efectivamente estén trabajando por los intereses del clan puede ser que solamente estén en el poder o en el puesto por el poder que les da la relación que tengan con el príncipe puede ser positiva negativa pueden estar peleándose siempre pueden ser amigos o puede que estén confabulándose o que estén buscando cómo destruirse unos a otros insisto es una cosa de una política que creo que a la mayoría de nosotros los mexicanos nos queda muy clara porque es lo que estamos acostumbrados a ver con los con los políticos gente que está en el puesto a veces no por capacidad sino por necesidad o por ambición y a veces no son la mejor persona o no son las personas más calificadas sino simplemente fueron los que se pudieron mover mejor para obtener el puesto y lo que pueden o no pueden hacer pues variará dependiendo de qué tan buena relación tenga con el con el gobernador o el presidente o el que esté más arriba muchas gracias y es muy cierto como que de repente en este tema de los primogénitos se sentía como mucha ambición mucha traición mucha búsqueda del poder así por el poder mismo y de repente como bien mencionas llegaba ahí el más ambicioso y no el correcto exacto y también es un juego de política porque incluso a veces los hay historias por ejemplo no me acuerdo en qué ciudades que los Nosferatu mandan al que más les cae a gordo lo mandan como primogénito ¿por qué? porque sabían que a los primogénitos los terminaban matando ¿no? pues porque es así como que una forma fácil de decirle que bueno estamos esperando a que la riegues con el príncipe el príncipe se enoje y sí claro o también porque es un trabajo muy lleno de repente era sacarlo como de lo que hacía para meterlo en la política y era algo que a lo mejor él no disfrutaba o seguramente no disfrutaba o como bien dices porque el príncipe es insufrible entonces bye sí o incluso el mismo proceso del príncipe a veces no es un es un puesto deseable como dices tú o sea puede interferir con tus planes ¿no? la historia de Calebros príncipe de Nueva York que es esa él termina siendo príncipe por varias cuestiones que en este momento no recuerdo detalle pero el punto es que a él lo nombran príncipe y él no quiere ser príncipe más que nada porque sabe que tiene que su prioridad va a tener que ser defender Nueva York de los del regreso del Sabbat y él dice ¿no? pues que está o sea no me acuerdo quién es el que lo nombra creo que no me acuerdo si es Cockrobin o Jaros Lapache que uno de los Justicars lo nombra y le dice gracias porque me acabas de poner un pinche blanco en la cabeza o sea que amable que igual también aunque ya sabemos bien quiénes son los Justicars también valdría la pena mencionar muy brevemente que el puesto de los Justicars es muy interesante porque eres como el Paragon de tu clan o sea de una manera u otra representas como eres juez y verdugo de tu clan y lo representas de una manera o sea me gusta mucho la figura del Justicars porque es como el champion de los toreadores el champion pero a veces ser y champion no significa que seas el más chido sino significa que eres el más astuto o al que le debían más favores o a veces significa que eres un mal tan grande y tan peligroso para la camarilla que prefieren tenerte como Justica que tenerte como enemigo en otro lado sí efectivamente y aparte es una forma también de ponerte en peligro porque los Justicars como bien dice el nombre son los justicieros son los encargados de llevar justicia y a veces eso implica irte a pelear con los sabáticos o irte a pelear con otros vampiros muy irrasibles o con algún tipo de criatura o enfrentarte con la lista roja también por ejemplo con la lista roja aunque eso lo hacemos los arcontes y los alastores pero también también por ahí va la cosa pero por ejemplo recordemos que no me acuerdo bueno en realidad es este Jan Peterson y Theobel los que se enfrentan a Marcus Vittel pero bien pudieran haberse mandado a X cantidad de Justicars y quién sabe cuántos hubieran quedado o Petrodot que fue Justicard también antes de Cockrobin de la Unosfera tú pues también plancharon con él también le fue mal o Mikaelus que fue antes de Lucinda Alastor también no tuvo un final muy bonito por culpa de Kemin Tiri el tapón de alberca digo sí de Kemin Tiri es un tapón de alberca entonces ya que lo diga yo es mucho este sí no o sea el como bien dices tú el puesto del Justicard a veces si había gente si es como como decir ah sí quiero ser no sé gobernador del estado sí bueno más que no tienes idea de los el peligro esa es la rifa del tigre es que hay quienes están más capacitados que otros por ejemplo Yaros Lapache Madame Guy Lucinda Alastor se siente incluso en el juego de cartas se siente que ellos son el espíritu de su clan pero de repente tenemos a Anastad y Zagreb que claramente se siente que no estaban listos ni capacitados o tenemos a otros como Mary Streck que ella se siente un Justicard mucho más clever mucho más de información mucho más astuto a lo mejor no es la fuerza bruta pero tiene su propia onda si y el puesto otra vez es que muchas veces y también esto aplica para todos los puestos excepto creo que para el de Arconte y el de Alastor la razón por la que vas a terminar como príncipe como primogen como ah va Justicard va a depender mucho de tu posicionamiento político pero también de qué capacidades tienes por ejemplo hay n cantidad de historias de personajes que fueron nombrados primogenes no porque fueran los mejores sino porque tenían una una influencia en alguna área de la ciudad social que le convenía al príncipe y pues aquí estás en el caso por ejemplo de Al Capone que Al Capone si no mal recuerdo fue abrazado había sido abrazado en la altura de su carrera como pues el mafioso que era obviamente pero fue porque el Odín lo necesitaba y porque el Odín necesitaba tener un control sobre el mundo el submundo de la de Chicago y el dinero que le representaba de la mafia y se acabó no porque y te lo dicen no es particularmente brillante y eso nos regresa al juego de cartas y eso nos regresa al juego de cartas Aidan porque de repente los primogénitos estaban muy formulados de esa manera eran vampiros muy grandes eran vampiros muy con muchas disciplinas con habilidades padres pero eran primogénitos y nos permite preguntarle a Luis si nos puede contar ahora sí sobre esta carta que le dieron a los primogénitos para regresar al tren del de el pensamiento de cómo tenía que seguir la plata sí, claro que sí a ver primero hay que clarar que nos confundimos porque esta carta de los primogénitos viene en el de Ecnosferatu y la confundimos con la carta que da Intercept a un vampiro por el mero hecho de ser Ecnosferatu la verdadera carta de los primogénitos es Protected District y lo que hace es que puede ser es una reacción que puedes ocupar en acciones de bleed o durante los votos en una acción política y te da reducir un bleed en tres en tres o tener tres votos contra el referéndum esto llena mucho esos déficits que tienen los primogénitos uno porque regularmente si tú tienes primogénitos es un voto que suele sentirse que no que es como de a mentiras o sea no porque en realidad no cuente no porque no se haga nada o sea muchas veces un primogénito hace la diferencia pero cuando tú por ejemplo tienes un deck con pocos un sí un deck con pocos votos y tienes a un primogén en la mesa frente a otro que trae príncipes que trae etcétera o sea no es lo mismo tener un eurogrulla que no vota pero trae príncipes frente a un por ejemplo no sé un malcabian de bleed que sus votos a lo mejor tiene primogénes porque esos de verdad no van a contar pero lo de príncipes sí los ninguneas porque sabes que tú además actuando tú llevas la voz cantante y tú sabes exactamente puedes sumar justo pero ahora que un primogén con una sola carta pueda convertirse en un inner circle ya no es de chiste ¿no? porque ya entonces bota de cuatro y bota de cuatro en contra y es más difícil que tu cosa pase o la cosa que me gusta más porque es mucho más segura el bleed o sea reducir una cantidad de bleed en tres es una monstruosidad la mayoría de las veces va a ser que no no te bliden de nada o sea porque tres es mucho ¿no? o sea pensemos que esa es digamos como la cantidad entre comillas máxima que alguien puede lidiar por el arco en investigación ¿no? que si lidias de más te quemas pero si por ahí tienes un meme y tienes unas cosas así estos que así malvados que juega Oliver que lidian de entre seis y nueve por turno pues ya que te quites una tercera parte de eso o la mitad es muchísimo y es ganancia claro o sea ya son o sea que puedas hacer esto una o dos veces o sea ya son dos turnos que vas a sobrevivir me río en Oliver no es que además escuchó su risa malvada ¿no? o sea en el momento que dije que así que lidias de nueve como que jaja 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 pues es que si llegó a pasar pero mejor de eso hablaremos cuando hablemos de Kiasit lo que me gusta de esa carta es la flexibilidad porque a lo mejor no la vas a lo mejor no hay votos en tu mesa ¿no? y no la utilizas para llevarte esos votos pero de que te van a habilidar eventualmente alguien te va a habilidar eventualmente y eso me parece que es donde vive el poder de la carta en la flexibilidad justamente así es y es que yo creo que sí es importante también eso que tú mencionabas ¿no? o sea si uno revisa ahí la cripta puede ver que los primógenes en el grupo 1 si eran estos monstruos de 10 que actualmente los volteas a ver y dices como ah como que chale como que me duele pagar tanto por ese por ese vampiro ¿no? pero ya desde el grupo 2 hasta los actuales grupo 5 y ahora los que vienen de 6 los primógenes más comunes son mid caps que van entre 5 y 8 y esos son muy muy valiosos hacen un montón de cosas fuera de los votos y tener una carta de estas los hace monstruosos y pensemos que ahora que se viene quinta edición hay o sea tan solo basta con revisar las criptas de la mayor que tienen ahí uno dos primógenes y que con esta carta se van a beneficiar muchísimo muchísimo estoy completamente de acuerdo contigo o sea creo que me gusta mucho el planteamiento que hacen de reposicionar a los primógenes definitivamente y pues bueno creo que con eso estaríamos ya cerrando el tema de los arcontes y alastos por favor porque esos son interesantes y además no tienen un título ahí escrito pero lo sabes detectar por ciertas cosas exactamente básicamente básicamente la característica de estos dos es que lo que tienen en común es que para ponerlas son acciones políticas que tiene que llamar un justicar o un inner circle en el caso del alastor o un príncipe o justicar en el caso del arconte y si pasa la acción política tú escoges un camarilla vampire que esté ready le pones esa carta y gana la capacidad de entrar en combate con un vampiro controlado por otro matusalea como una acción una más uno de sigilo la diferencia entre estos dos es que para el alastor pues el alastor tiene que ir muy muy bien armado porque recordemos que ahorita nos va a contar Aidan en el rol pero pues el alastor es el que se enfrenta contra la lista roja entonces pues tiene que ir bien equipado por lo tanto se puede ir por un equipo que esté en tu mazo lo traes y lo pagas solamente la mitad del coste redondeado hacia abajo y ese no puede cometer Diablery en cambio el arconte es el que sí comete Diablery y sobre él no se pueden llamar Bloodhaunts es correcto y así es como detectamos que algunos vampiros traen ya incluido ese tema de ser arconte digo si arconte desde el principio porque no se les pueden llamar Bloodhaunts o porque les dan dos votos en Bloodhaunts que me vengan así rápido a la mente está Moasis una Tremor y Litra un Samet y el clásico Teobel ¿no? por supuesto Teobel y del lado de los Alastores pues está Lucinde de hecho es incluso más fácil identificarlos porque la mayoría de ellos llevan la palabra Alastor en su nombre de vampiro pero ahí déjame déjame recuerdo algo porque ahí no estoy seguro si Lucinde tiene una coma y es Lucinde coma Alastor o Lucinde es apellida Alastor no, no, no si es Lucinde coma Alastor y si tiene de habilidad entrar en combate con un vampiro no camarilla y la otra es por ejemplo Tatiana Stepanova Alastor pero ella no entra en combate en ahí del título porque pues en el rol venían también por ahí recuerdo que había uno que se llama Héctor que es un un Tremert que es Alastor también Héctor creo que se llama y Héctor creo que no tiene esa habilidad de tal cual de entrar en combate pero es que él tiene un tema mucho más interesante en términos de quién era en el juego de rol y por qué tiene esa habilidad una vez por combate Héctor puede utilizar strikes que requieren taumaturgia como si fuera que requiere el segundo round las puede jugar en el primer round y además si Héctor es enviado a Torporo es quemado en combate él es quemado y su controlador quema cuatro el oponente el controlador del oponente gana cuatro pulso porque este vampiro era un era un Alastor que se vuelve cazado porque descubre algo muy malvado y entonces lo empiezan a cazar y bueno y ya nada más como para cerrar el capítulo antes de irnos a Final Words me gustaría decir que estas dos cartas me gustan mucho porque representan este otro poder de la camarilla digamos como por la violencia física pero está muy bien representado que todo eso sea a través de acciones políticas porque finalmente como ya nos mencionó un poquito dentro de esta estructura siguen siendo o sea siguen actuando dentro de esta pirámide política que es la camarilla y pues de Bethes se llevan muy bien con la última acción política que tiene la camarilla que es el anatema y de principio Justicar se la pones a un vampiro y si dentro del combate la sangre de ese vampiro se reduce a cero el vampiro se quema y el matusaléa que lo quemó o sea bueno que lo bajó a cero y que lo mató al vampiro que le hizo eso exacto gana una cantidad de pul igual a la capacidad de ese vampiro que se fue entonces yo puedo agarrar mi alastor agarrar mi arcote irle a pegar al vampiro más grande de otra persona y de pronto ya estoy como si hubiera llegado vivo a la mesa otra vez con veintitantos pulso es una carta que blotea muy cabrón y además si consideramos las capacidades de violencia que tienen los Justicars que están enfocados en la violencia o sea Madame Gill Jarosla Pache y Lucinda Alastor y bueno también con Robin un poco bueno un bastante no es difícil en realidad no es nada difícil lograr las funciones de un anatema exactamente y también sabes que otra carta queda aquí medio temática aunque no requiera camarilla obviamente el arcón investigation porque significa las investigaciones de los contes te cachan justo cuando estás haciendo el mal y obviamente terminas quemado porque son pura violencia física exactamente así es totalmente de acuerdo con eso Edan Rodríguez que te parece si nos das tus final words respecto a la camarilla sus cartas sus títulos y su desmadrito que se traen y saludos por favor pues mira realmente la verdad es que a mí la camarilla me gusta mucho creo que es una secta que está muy mal comprendida mucha gente lo piensa como ya lo mencioné que es un club de amigos y todos son mi buena onda y ay sí es que es de la camarilla ay sí vente ya somos amiguitos nos vamos a ayudar y la verdad es que es un tema es un nido de víboras y todo el mundo está queriendo matar unos a los otros y con una sonrisa o sea te apuñalan por un lado y por otro lado te sonríen y creo que las historias que se pueden contar para la camarilla requieren de mucho tiempo y es una cosa constante de jugar un ajedrez a veces en cinco o seis dimensiones porque ahora sí que son los movimientos políticos con los movimientos sociales con el conflicto físico con el tiempo con x y z cantidad de cosas creo que la estructura de la camarilla y el alcance que es una cosa que a lo mejor nunca se se como se llama no se establece nunca se analizó muy bien en los libros de vampiro y de la mascarada es el que había tantos niveles de juego que pudieras haber jugado diferentes alcances pues de historias entonces podías haber jugado así como hay historias muy sencillas de vampiros peleándose por territorios a nivel local hay historias a nivel internacional con los temas de los arcontes y los alastores y la lista negra la lista roja perdón y los el inner circle y de muchas otras cosas que a veces muchos jugadores no llegan a jugar porque falta la paciencia y la dedicación para poder llevar una historia que empieza en algo sencillo en el nivel local hasta nivel internacional o nivel pues global y bueno eso es me gusta la camarilla creo que ahora en quinta edición si le dieron una buena pulida me gustaría poder tener la oportunidad de meterme un poquito más pero pues que les puedo decir está padre y saludos pues no me queda más que nada primero agradecerles a ustedes por invitarme una semana más segundo un saludo a la gente de Juárez Bainette un saludo a la gente de Chronicle Bolt y un saludo a la gente de Voces de Londres gente con la que compartimos estos gustos por estas cosas frikis y obviamente a la mesa de Inquisidor en la época de la independencia en México con Edgar Meritano y sus amigos gracias muchas gracias y Dan Rodríguez por acompañarnos una semana más Luis final words y saludos por favor que la camarilla me parece una cosa súper dura súper estable súper monumental todo esto que ya hemos dicho a la cual nos enfrentamos siempre en las mesas pero al mismo tiempo yo a mí no me gusta mucho jugar con la camarilla últimamente me ha estado gustando porque me he estado metiendo más a jugar cosas políticas pero de todos modos me llaman planes o armarlo mejor con anarcas o alguna otra manera que jugar con la camarilla yo me siento muy sabat muy de otras cosas y no camarilla pero es que la camarilla de pronto es unas cosas muy divertidas con todos estos votos y con todos estos parity shifts y con todo esto que ya dijimos que pues uno tampoco puede hacerle el feo mucho tiempo la verdad y pues de saludos pues Edan ya me ganó el saludo a Voces de Londres que últimamente he estado escuchando estos capítulos que han tenido de sus cuotas de sus entrevistas y han hecho un trabajo increíble muchas gracias también por compartirnos a nosotros siempre y pues un saludo quizá a el buen amigo Julio que tiene por ahí también aunque le gusta jugar otras cosas tiene por ahí unas locuras con unos de ex camarilla medio raros que pues también dan un enfoque padre o sea siempre que no siempre la camarilla es esta cosa digamos común también se pueden hacer cosas no camarilla y buscar la rareza en si hacerlos camarilla muchas gracias y pues de mi parte solamente me queda respecto a las final words de la camarilla creo que lo que ustedes dicen me encanta y solamente me gustaría sumar que de repente hay vampiros que tú no esperas que estén en la camarilla y los hay y eso además multiplica las posibilidades que de repente puede tener una hija de la caracofonía que es de la camarilla un samedi que es de la camarilla y creo que ya no hablemos por ejemplo de lo que va a pasar con los samitas que ahora son de la camarilla entonces creo que ser camarilla si está padre si está cabrón si te abre las puertas a un montón de cosas y eso se refleja viene desde el juego de rol entonces está padre y solamente me gustaría hacer copy paste de los saludos de de Eidan Rodríguez y sumar a la gente de Transbambalinas que siempre nos escuchan a pesar de que no jueguen y tengan muchas ganas de jugar pero por todo este tema de la contingencia no se ha podido a todas las personas que nos escuchan en los diferentes países agradecerles a ustedes una vez más a mandarle un saludo enorme a Carlos que esta semana no pudo estar con nosotros pero el príncipe saldrá de torpor pronto para ver qué onda con esas personas que lo querían diablerizar y pues si es que no llego primero a él y pues así termina otro capítulo Oliver, Oliver, Oliver perdón dígame que te interrumpe y obviamente un saludo a toda la gente de Jugador Casual muchas gracias que amable que amable y pues ahora que nos vamos a apropiar de este de este cierre si a ustedes les gusta Vampiro la Mascarada en cualquiera de sus formatos ya sea en Comi en Juego de Cartas en los videojuegos que nomás no lo logran en jugarlo en Lucky donde sea si ustedes son fans de Vampiro la Mascarada como cultura por favor compártanos 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 compártanos